Muy buenos días y hola a Tutu Youtube o muy buenas tardes, como es el caso de la hora que estoy grabando el vídeo Hoy seguramente tendréis un vídeo extra porque la ocasión así lo requiere y es que estamos viendo mucho movimiento en Youtube hay muchas preguntas, ya os he comentado en alguno de mis blogs el famoso artículo 13 que me había llegado una carta, vía mail hablando de la nueva normativa que iba a entrar en enero en teoría la normativa, el famoso artículo 13 se ha aprobado en septiembre ahora está esperando una segunda aprobación, creo y esto implicará unos cambios a partir de que esto se produzca pues unos cambios a lo largo del año está Youtube como muy movido Youtube y todo internet incluso Youtube está pidiendo la colaboración de los canales para que nos unamos para que esto no llegue a ser lo que pretenden y como ha venido la colaboración aquí está mi granito de arena porque aunque yo soy un canal pequeñito como dice Macaco gota sobre gota hacen mares que pensándolo bien esto ya no lo podría decir si entra la nueva normativa porque estoy aludiendo a una letra de una canción que es una propiedad de Macaco con lo cual yo le tendría que pedir permiso a Macaco para citar este texto complicado eh ¿qué implica esta nueva normativa? pues implica no solo a nivel Youtube sino a nivel por ejemplo en Instagram que estamos acostumbrados a ver estos famosos memes no se pueden hacer memes no se pueden compartir memes porque la fotografía original tiene unos propietarios no podría salir a lo mejor con una camiseta aquí con una marca comercial cooperativa porque tendría que pedir permiso a esa camiseta para que saliera en un vídeo aunque la camiseta sea mía involucra muchísimos canales tanto de noticias porque yo por ejemplo el otro día bueno el otro día hice un vídeo de una crítica de una película no podría hablar de esa película sin permiso no podría mostrar ni una sola imagen sin permiso mañana creo que vais a ver también un vídeo donde hago una crítica o una opinión sobre una publicidad tampoco podría hacerlo tampoco se pueden mostrar paletas de maquillaje porque habría que pedir permiso a ese maquillaje o sea mirad que afecta muchísimo a muchos ámbitos de creadores ya sean grandes o pequeños los grandes quizás si están patrocinados por una marca evidentemente no van a tener problema con esa marca ¿qué dice Youtube a todo esto? Youtube que es la plataforma donde estoy yo y donde a todos nos produce un poquito así de miedo ellos dicen que con esta ley tan complicada como es ellos no van a saber cómo aplicarla y van a tener que eliminar muchos vídeos no van a poder ni aplicar el mismo sistema que tiene ahora para detectar el copyright se plantea todo bastante complicado dicho por ellos mismos están pidiendo que nos unamos haciendo un vídeo hay una serie de vídeos de hashtags, de movimientos que yo voy a dejar todos los enlaces abajo en la caja de información donde sobre todo vais a ver el vídeo este de aquí que pongo la fotografía ¿veis? esto de poner una fotografía no lo podría hacer este de aquí que pongo la fotografía para que lo veáis que es el mismo Youtube que no se explica os lo dejo todo abajo para que os informéis bien y esto sí, es a nivel Unión Europea pero ¿qué pasa? ¿qué le pasa a un canal que está fuera de la Unión Europea? un canal que está fuera de la Unión Europea por ejemplo Luisito Comunica ¿qué tanto me gusta a mí? pues muchos de sus vídeos estarían bloqueados para la Unión Europea no los podría ver ¿qué le pasa a él? que va a perder muchos suscriptores o muchas visualizaciones hablemos con propiedad muchas visualizaciones de la Unión Europea a nivel Unión Europea es que no nos van a permitir ni subir los vídeos porque es que yo creo que ni ellos mismos saben cómo van a detectar los copyrights y cómo se va a manejar todo esto se plantea una situación muy muy complicada no sólo a nivel Youtube sino a nivel Internet creo que es una manera de taparnos la boca y de dejarnos sin una libertad de expresión como creadora de contenido pues claro si te fastidia a mí me gusta que siempre que vayan a utilizar algún trozo mío para algo algún trozo de vídeo me gusta que me pregunten oye ¿lo puedo usar? yo encantada a ver si soy pequeñita pues claro que lo puedes usar una vez por ejemplo la televisión la sexta se puso en contacto conmigo para usar un trozo de vídeo mío entonces pues claro encantada lo único que le pedí que me pusieran el reconocimiento porque es publicidad siempre te gusta que te pidan permiso pero a nivel de información cuando yo estoy dando información de algo yo cito siempre la fuente yo digo mira pues esta información la he sacado del periódico esta información la he sacado de este sitio de este otro siempre está bien citar la fuente pero ya no es sólo citar la fuente es que encima nos van a pedir un documento como que hemos citado la fuente se prevé todo muy complicado y no os penséis que son cualquier cosa una comprita un producto que enseñemos si se aplica esta ley tal y como nos dicen es que no vamos a poder hablar de nada ni de experiencias propias que nos hayan pasado que estén vinculadas a una marca a una película a... no lo sé esperemos que esto no salga adelante esperemos que haya un movimiento bastante grande y que no nos tapen la boca que respetemos la propiedad intelectual que podamos usar los vídeos siempre que sea para dar información o para ampliar en algo lo que están explicando como referencia a nivel educativo a nivel de lo que sea pero que nos dejen usarlos poniéndonos las cosas más fácil pero esto que pretenden de acabar con una libertad de expresión con una libertad creativa porque no nos van a dejar medio ninguno por ahí no vamos a ningún sitio así que esto es la normativa el famoso artículo número 13 de la ley del copyright en la Unión Europea que nos afecta tanto a youtubers a consumidores a instagramers ya seamos de la Unión Europea y de fuera porque los de fuera también van a perder muchísimas visualizaciones de aquí porque el vídeo que publiquen ellos para nosotros no va a estar disponible por tema de copyright y a nosotros directamente cuando los subamos nos lo caparán pues este es mi granito de arena este es mi gota sobre gota si hay alguna duda me la preguntáis que yo intentaré responderla y sobre todo usar la referencia que dejo en la caja de información tanto del vídeo de información de youtube como los movimientos que hay y ojalá no acaben con esta bonita plataforma que tanto buenos ratos nos da que tanto nos entretiene y que tanto nos gusta o no muchas gracias por estar aquí ya sabéis si os gusta el canal no tenéis más que suscribiros y nos vemos en un próximo vlog en un próximo vídeo en lo que toque chao chao y corta chau 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 chau